¿Sabías que Michael Jordan, acompañando a su legendario éxito en el baloncesto, también lo hacía un serio problema con las apuestas y el juego? No es ningún secreto, el 23 de los Bulls ha llegado a perder hasta millones de dólares en apuestas, sobre todo en el golf. Cuando en el 93 se escapó a un casino de Atlantic City antes de un partido de playoffs, ahora has desaparecido miles de dólares perdidos. Es cierto, se llegó a apostar hasta 100.000 dólares en un juego de piedra-papel-tijera. Es más, Jordan tuvo que testificar en el juicio contra James Bowler, traficante de drogas, porque le encontraron un cheque de 57.000 dólares firmado por el mismísimo Michael. Ha llegado a apostar 300.000 dólares por hoy en el golf según Chas Barclay, jugando hasta en el vestuario de los Bulls contra jefes de seguridad. Porque hasta Michael Jordan es humano, y para él no todo ha sido baloncesto.